Bienvenidos a Cocoptero, estos son... Un pangrama o frase holoalfabética es un texto que usa todas las letras posibles del alfabeto de un idioma en el que se busca que se repitan menos letras o que sea lo más corto posible como por ejemplo, un jugoso zumo de piña y kiwi bien frío es exquisito y no lleva alcohol o también, jovencillo emponsoñado de whisky, que figurota exhibe ambas frases contienen todas las letras de la A a la Z Una de las pirámides de Egipto fue vandalizada hace dos mil años por parte de un turista romano que escribió, no me gustó nada más que el sarcófago y no puedo leer los jeroglíficos La casa que se utilizó en la serie Malcolm in the Middle era una residencia privada que rentaban por tres mil dólares al día cuando grababan En el 2011 fue reconstruida, por lo que ya no luce igual Sin embargo, la casa de juntos se conserva, por lo que fanáticos de la serie suelen visitarla Hay muchos caminos en el mundo donde ocurre un fenómeno donde los autos en marcha neutral parece que suben en un camino que va hacia abajo, se le conoce como colina magnética o gravitacional pero en realidad solo es una ilusión óptica donde los puntos de referencia confunden la perspectiva de la gente La gelotofobia es un miedo patológico a la risa, al ridículo Le ocurre principalmente a personas que han sufrido de bullying que desarrollan un miedo incontrolable a las risas ajenas considerándolas como un ataque personal Se piensa que hasta el 13% de la gente sufre esto En el 2014 un guardia de seguridad en un museo de Francia estaba cansado por lo que se sentó en una silla que encontró por ahí y la rompió Poco después se dio cuenta de que era una silla de 200 años de antigüedad que pertenecía a Napoleón Tuvieron que restaurarla y el guardia no fue despedido, solo tuvo que ir a una audiencia disciplinaria Hay una biblioteca en el aeropuerto de Estonia donde puedes tomar el libro que quieras para leer en tu viaje Solo tienes que apuntar en el separador a qué país lo llevaste Además funciona con un sistema de honestidad, no cobran y no tienes la obligación de regresar los libros Un piano Steinway del pianista polaco Christian Zimmerman Fue destruido por las autoridades de Estados Unidos cuando fue para hacer una gira Ya que el pegamento tenía un olor extraño y pensaron que podía tener una bomba Y volvió a tener problemas unos años después en otra gira que hizo Desde entonces ya no hace conciertos en ese país En culturas antiguas como en los celtas Se pensaba que en los árboles vivían espíritus benevolentes y gentiles Por esa razón se acostumbraba a tocar los árboles cuando necesitabas protección o buena suerte De ahí proviene el dicho y la costumbre de tocar madera cuando no quieres que pase nada malo Los periódicos son tradicionalmente muy grandes debido a un impuesto que se estableció en Gran Bretaña en 1712 En donde la cantidad que tenían que pagar al gobierno aumentaba entre más páginas tenía la publicación Por lo que mejor aumentaron el tamaño de las páginas para que fueran menos Y poco después periódicos de otros países copiaron este formato En Italia hay una fuente de vino Se encuentra en una ruta seguida por viajeros cerca de Roma y funciona las 24 horas del día Y cualquiera puede llegar y tomar vino gratis Sin embargo hay una regla que prohíbe el paso a personas que beban demasiado y alteren el orden Una persona de 70 años ha perdido en promedio 47 kilos de células de piel en toda su vida Estas partículas de piel día a día se desprenden naturalmente del cuerpo Lo que ayuda a proteger la piel de enfermedades El Pentágono desarrolló un vehículo nano volador en el 2011 Un dron de espionaje que tenía forma de colibrí Se invirtieron 4 millones de dólares en su desarrollo Fue reconocido por la revista Time como una de las mejores 50 invenciones de ese año En el lugar del Museo del Louvre en París Había antes un castillo medieval Que fue demolido en etapas y sustituido por el palacio Hasta la fecha se pueden ver en diferentes lugares de París Restos de la base y de las murallas que lo rodeaban Incluyendo una que está en un estacionamiento La madre de Buzz Aldrin, uno de los primeros hombres que llegaron a la luna en la misión Apolo Se apellidaba Moon, luna en inglés El nombre del personaje Buzz Lightyear está inspirado en el nombre de este astronauta Se cree que el hipo es un rasgo ancestral o remanente evolutivo De la respiración anfibia que tenían los primeros animales que habitaban en tierra firme Que contaban con pulmones y branquias El Instituto de Salud de Estados Unidos gastó 1.5 millones de dólares En desarrollar un videojuego para dispositivos móviles Donde eres una mamá que tiene que persuadir a su hijo para que coma más vegetales No tuvo el éxito que se esperaba, prácticamente nadie lo jugó En 1925 un hombre llamado Arthur Alves convenció a una casa de moneda de Inglaterra De hacerle 200 mil billetes de la moneda de Portugal de ese tiempo escudos Hasta el día de hoy se considera como uno de los fraudes más grandes que se han hecho Ya que la cantidad de dinero era el equivalente a casi el 1% del PIB de Portugal La aerolínea British Airways estaba en negociaciones para que mostraran sus aviones en la película de James Bond Casino Royale Pero no llegaron a un acuerdo y finalmente los aviones que salieron en la película fueron los de Virgin Atlantic Como respuesta a esto, cuando salió la película, la versión que mostraban durante los vuelos de British Airways Estaba alterada, con los logos de Virgin Atlantic borrados Se cree que la risa provoca cierto grado de sincronización entre los cerebros de las personas que hablan con las que escuchan Lo que hace que estén más conectadas sus emociones Cuando nacen las jirafas, tienen que sobrevivir a una caída de más de uno y medio metros Ya que su madre no puede agacharse para dar a luz Además inmediatamente tienen que empezar a caminar La actriz Winona Ryder mencionó en una entrevista que después de interpretar al personaje de Lydia en la película Beetlejuice Sufrió bullying en su escuela Incluso la golpearon y le dijeron bruja Y contó que tiempo después una de las mujeres que la molestaba le pidió un autógrafo en un café Y ella se negó Ryder va a interpretar nuevamente a Lydia en la nueva película de Beetlejuice El físico y teólogo Isaac Newton fue miembro del parlamento británico durante un año En donde solo habló una vez Y fue para pedirle a alguien que por favor cerrara una ventana Se descubrieron fósiles de tiranosaurios pigmeos Que habitaban la región ártica del planeta Medían alrededor de 7 metros de largo y 2 metros de altura La mitad de un tiranosaurio rex normal Su tamaño se debe a las adaptaciones que sufrieron a causa del clima y el ambiente de la región con el paso de los años El cantante de la banda My Chemical Romance Gerard Way Trabajó como becario en el canal de televisión Cartoon Network Durante el tiempo que estuvo ahí presentó una propuesta para una caricatura llamada El Mono del Desayuno Pero fue rechazada por los ejecutivos del canal En París hay un museo de la falsificación En donde exhiben las mejores copias o clones de productos Billetes, monedas, obras de arte o cualquier cosa que pueda ser copiada En el 2013 Estados Unidos lanzó un cohete de reconocimiento Que su logo de misión era un pulpo sobre el planeta Tierra Con el texto Nada está fuera de nuestro alcance La empresaria de Silicon Valley, Elizabeth Holmes Llegó a tener un patrimonio de 4.500 millones de dólares Pero lo perdió todo de un día para otro Después de que se descubrió el fraude que estaba realizando su empresa de tecnología de salud, Terranos Actualmente está en la cárcel A finales de la Edad Media Los libros eran tan valiosos Que los encadenaban a los libreros en las bibliotecas Para que no se los llevaran Como todavía no se inventaba la imprenta Tenían que hacerlos a mano Han sido detenidas personas en muchos países Por sentarse sobre tortugas marinas Y subirlo a redes sociales Está considerado como un delito en muchas partes del mundo Jim Henson, antes de crear los Muppets Hizo una serie de comerciales para la marca de café Wilkins En donde un personaje parecido a la rana Kermit Se mostraba violenta con otra marioneta Porque no tomaba ese café La campaña fue un éxito Lo que le permitió a Henson lanzar el show de los Muppets Se hizo un análisis de las conversaciones que tienen las personas en el día a día Y se descubrió que las quejas y los chismes Constituyen hasta un 80% de lo que habla la gente La frase más famosa en Spider-Man Un gran poder conlleva una gran responsabilidad En realidad fue mencionada en la primera versión live action de Superman En 1948 por el padre de Clark Kent Esto fue 14 años antes de que el tío Ben la dijera en el primer cómic del Hombre Araña Todo el concreto que se usó para construir la presa Hoover Un total de 3.3 millones de metros cúbicos Hubiera sido suficiente para hacer una carretera de dos sentidos Desde Los Ángeles a Nueva York Fue finalizada en 1936 En Bélgica es obligatorio votar Y los ciudadanos son registrados de forma automática Por esa razón en las votaciones participa más del 90% de la población elegible Ya que de no hacerlo pueden multarlos Los caballos se extinguieron en el continente americano Hace alrededor de 10.000 años Y solo regresaron a América cuando Cristóbal Colón trajo algunos en 1493 Esta extinción ocurrió al final del último periodo glacial Un tiempo en el cual muchas especies de megafauna desaparecieron Kylie Jenner le regaló a su hija de 2 años Un pony de 200.000 dólares proveniente de Países Bajos El envío costó 10.000 dólares y le pusieron Frozen de nombre Ya que es la película favorita de su hija Jenner es la quinta persona con más seguidores en Instagram A pesar de que las libélulas tienen 6 patas No pueden caminar Sus extremidades son ocupadas para sostenerse en las plantas Y para capturar su alimento Que consiste en otros insectos más pequeños Cuando iba a pasar el cometa Halley cerca del planeta Tierra en 1910 Se esparcieron rumores entre la gente De que iba a traer un gas tóxico que cubriría toda la Tierra Por lo que comenzaron a vender máscaras de gas y píldoras anticometa Que no servían para nada Los perros Chihuini son la mezcla entre perro salchicha y chihuahua Que ha aumentado su popularidad recientemente Son buenos para convivir con la gente Pero pueden ser muy ruidosos y ladrar demasiado Los dispositivos para electrocutar mosquitos Pueden lanzar partículas de insecto hasta 2 metros de distancia Por lo que el aire que está a su alrededor Puede estar contaminado de virus y bacterias Que se quedan en la comida O son respiradas por la gente Muchos camellos fueron llevados a Canadá en 1862 Para ayudar a cargar durante la fiebre del oro de Colombia Británica Pero el experimento fue un desastre Ya que los camellos asustaban a los caballos Y se comían la ropa de los mineros y las barras de jabón La mayoría de los vinos en realidad no se hacen mejores con el tiempo Esto solo pasa con los más caros y hechos de forma tradicional Los vinos baratos son mejores en el momento que los compras Y van perdiendo calidad conforme pasa el tiempo Por lo que no se recomienda guardarlos Unos investigadores hicieron el cálculo de cuánto dinero se llega a perder Para la economía cada viernes 13 Y llegaron a la conclusión de que eran entre 700 y 800 millones de dólares Esto debido a la superstición de que es un día de mala suerte Y la gente evita viajar y hacer gastos importantes Hasta hace algunos siglos había un puente de tierra Por el cual se podía pasar entre India y la isla de Sri Lanka Se le llama puente de Adán y actualmente es una cadena de arrecifes Y bancos de arena que se puede observar desde el aire y en imágenes satelitales Recientemente se descubrió que los delfines pueden respirar también por la boca Esto después de que encontraron un delfín que tenía dañado el espiráculo El agujero que tienen sobre la cabeza Pueden estar hasta 30 minutos bajo el agua antes de tener que salir a respirar El bucardo, una especie de cabra montés Es considerado como el único animal que se ha extinguido dos veces En el año 2000 y de nuevo en el 2003 Cuando con un experimento de clonación nació un ejemplar que sobrevivió poco tiempo También es considerado hasta ahora el único animal que ha sido desextinguido La O que está al principio de muchos apellidos de origen irlandés Como O'Brien, O'Reilly, etc. Significa descendiente de La piel de los pulpos contiene las mismas proteínas sensibles a la luz que tienen en los ojos Por lo que en cierta forma pueden ver con su piel O responder a los cambios de iluminación sin necesitar información de sus ojos El diseño de las botellas de vidrio de Coca-Cola fue creado en 1914 Después de que todas las botellas de bebidas similares estaban usando la misma forma Así que se dispusieron a crear una botella que fuera tan distinta y reconocible Que pudiera ser identificada solo con tocarla o incluso rota en el piso 50 increíblemente geniales datos curiosos Cucoptero